Hay un pedido de interpelación, yo creo que la ministra de Salud, junto con todos los ministros que conforman el gabinete del gobierno de la provincia, siempre demostraron la predisposición de estar dispuesto a dar todas las explicaciones, no solo las explicaciones que correspondan, sino también a admitir todas aquellas sugerencias, todas aquellas instancias que sirvan para que el 1.600.000 tucumanos que hoy vivimos en la provincia más densamente poblada de la Argentina, tengan la garantía de que no suframos lo que está pasando en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se han verificado una gran cantidad de contagios. El equipo de salud, el equipo de seguridad, todo el equipo del gobernador Juan Manzur, obviamente que siempre que la legislatura lo ha requerido, vinieron, dieron las explicaciones, estuvieron abiertos y creo que no tienen ningún inconveniente de esto porque están haciendo una tarea que mancomunadamente la llevan adelante junto con el cuerpo legislativo, junto con la justicia y con todos los actores que están involucrados en este tema, porque este tema de la pandemia es un tema que nos está afectando a todos.